Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 2 de Abril. Hoy es Viernes Santo, celebración de la pasión del Señor. Hoy tomamos de referencia un escrito del Padre José Carlos Castro para Así Prensa. Hoy, toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la pasión del Señor. Entre las actividades de este día están el Viacrucis, el Sermón de las Siete Palabras del Señor Jesús en la Cruz, las procesiones con la imagen de Cristo y de su Madre Dolorosa, entre otros. Este día la Iglesia no celebra la Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la reconciliación y de la unción de los enfermos. La celebración litúrgica conmemora la muerte del Señor. Se realiza también la celebración de la Palabra, que concluye con la adoración de la Cruz y con la comunión eucarística consagrada hacia el Jueves Santo. Hoy se invita, además, a acompañar, al final de la Adoración de la Cruz, una pequeña conmemoración de la Virgen María, la Madre Dolorosa, que estuvo a los pies de la Cruz. En el Viernes Santo, celebramos la pasión y muerte de Jesucristo, quien ha muerto por cada uno de nosotros y por toda la humanidad para reconciliarnos en el Padre. En este día, se conmemora el amor extremo de Cristo para rescatarnos. Es importante interiorizar el hecho de que Jesús se entregó a la Cruz por cada uno de nosotros. Y hay que comprender que la Cruz es un signo de victoria sobre la muerte, especialmente que es una victoria sobre el pecado. Con su sacrificio, Cristo pagó el precio que la humanidad debía pagar por sus pecados. Por eso, en este día, necesitamos meditar, pensar y sentir sobre el significado de la pasión y muerte de Jesucristo. Una de las actitudes que el cristiano debe tener durante el Viernes Santo es la reflexión porque comprenderemos y profundizaremos en el sentido de la muerte de Cristo. Por otro lado, hay que unirnos al duelo por la muerte de Jesucristo con la Iglesia. Debemos hacer propios los sentimientos de la Iglesia. Hoy reseñamos otros santos y son San Francisco de Paula, San Diego Luis de Vitores, Santo Domingo Tuo, Santa María Egipciaca y Santa Teodora Mártir. Oración Dios Santo Dios Santo Acompáñanos Mientras meditamos sobre el camino de tu Hijo al Calvario. Ayúdanos a recordar que todavía en la actualidad muchos de tus hijos siguen caminando hacia el Calvario, llevando cruces pesadas y difíciles. Que seamos como Simón para aquellos cuyas cargas son demasiado pesadas para llevarlas solos. Que seamos como Verónica para aquellos que necesitan el toque de amor y consuelo. Y que nosotros, luchando con nuestras propias cruces, siempre recordemos tus promesas de justicia, misericordia y paz. Amén.